Conmemorando el 72 aniversario de su creación, esta Casa de Estudios honra a sus fundadores y se manifiesta como una institución sólida en constante evolución. Habla el doctor Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT. Bueno, en primer término hay que subrayar la importancia que tiene el que nuestro rector haya hecho un recuerdo, una atención a la memoria histórica respecto al origen de la universidad. Hay que decir que, aunque sabemos que se establece un 30 de octubre de 1950, cuando la Asociación Civil Educación Profesional de Tampico constituye las escuelas de Medicina y Derecho, justo en el puerto Jaibo. Ya en el año 56, el gobierno del estado de Tamaulipas ya emite la ley constitutiva y orgánica de la universidad. Entonces, ahí tenemos dos fechas claves, 950, 956 y, por último, pues ya los decretos 145 y 146 de marzo de 1967, cuando se reforma la ley constitutiva y orgánica de la universidad y se le otorga la autonomía universitaria de la que disfrutamos en nuestra institución. Para What Informa, Raúl Teja.